Es un recuerdo que nunca se olvida El ritmo de esta charanga es para los Coca-Cola Y cuando ya se enamoren la lleven dentro del alma El ritmo de esta charanga es para los Coca-Cola Y cuando ya se enamoren la lleven dentro del alma Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen La charanga, bailen, bailen, que es así Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen La charanga, bailen, bailen, que es así Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen, bailen La charanga, bailen, bailen, que es así Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen La charanga, bailen, 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 que es así Bailen, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.